Hola trompetistas y próximos trompetistas, bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Irvin Sánchez y antes de comenzar este video, quiero recordarte que está activo el sorteo de una P-Trompet. Es como esta, los detalles y las bases están en un video anterior, así que todavía puedes participar. Un requisito que te voy a decir rápido es estar suscrito a este canal así de fácil. Ese y un par de pasos más y tú puedes ser acreedor de una P-Trompet. Así que, ¿qué esperas para suscribirte y participar? Drop, drop, trompetit. Pues bueno amigos, vengo aquí rapidito a mostrarles mis trompetas. Ustedes pueden adquirir mis trompetas que yo he usado a lo largo de mi vida como músico. Todas las que ahorita van a ver, con la que más tiempo he estado es con esta. Es una Yamaha Sheno 8335, de hecho allá atrás, no sé si se alcanza a ver a cuadro, pero hay una nota, una nota que me hicieron en un periódico. Y en esta nota, pues salgo con esta trompeta. Es una trompeta Sheno 8335, de Yamaha. Ustedes en mi Instagram personal pueden encontrar fotos de estas trompetas, pues para que vean que yo las he estado usando a lo largo de mi carrera. Esta es una trompeta buenísima, de hecho actualmente es con la que estoy tocando, una Yamaha Sheno. Pero después de FestiBras me pasé a esta Sheno y es buenísima. En FestiBras, por ejemplo, yo toqué con esta. Toqué con la Galileo Da Vinci. Ya llevo varios años tocando con esta trompeta que me acomoda muy bien. Y pues estas trompetas las tengo a la venta. Por si alguno de ustedes quiere adquirirla, tengo esta, que es la Galileo Dolce, un modelo vintage. Simula como si fuera una trompeta vieja, pero no tendrá más de 3 años, 4 años aproximadamente. Suena muy bien, es una muy buena trompeta. De este lado tenemos otra Galileo, un modelo en color mate. La verdad es que sinceramente me gustaría quedarme con alguna de estas dos. Digamos, si se vende primero esta, me quedo esta. Si se vende esta, me quedo esta. No sé, no sé, tal vez hasta las dos termine vendiendo. Bueno, ya les mostré la Sheno, también está a la venta. Esta todavía no estoy muy seguro, pero si alguno de ustedes está muy interesado en ella, pues podemos platicarlo. Esta es una Vincent Bach, modelo 229. La verdad es que me funciona muy bien. Me gusta cómo se puede tocar con una facilidad tremenda. Sinceramente me gustaría quedármela, pero es necesario. Ahorita les voy a contar un poquito los motivos, el por qué estoy haciendo esto. Y por ejemplo aquí tengo también una Bach. Hasta me está doliendo anunciarla. Esta es una Bach Soloist. De hecho, dedicamos un video completamente de esta trompeta. Es como buscando información, tratando de saber qué modelo era. Porque normalmente las Bach, dice Bach Stradivarius. Y esta es una Bach Soloist. Es una edición especial. Ahorita está un poquito sucia. Bueno, la limpié la campana como para que vean más o menos el color. Esta trompeta, como saben y como lo he contado anteriormente, es un regalo que me dieron mis papás de 15 años. Creo que fue mi primer trompeta profesional. Y pues platicando un poquito con ellos, con mi papá, le dije que no quería venderla por esta situación. Por ese sentimiento que tengo yo con esta trompeta. Me dijo, no pasó nada. Al final, si puedes venderla, pues eso te puede servir para conseguir otra. Me duele mucho porque es una trompeta muy buena. Es una trompeta edición especial. Y ya no quiero hablar más de ella. Ya no quiero hablar más. Si ustedes están interesados, han visto esta trompeta en el video que les voy a poner aquí. Se los voy a poner en una tarjeta. Pueden verla el color real. Esto se mancha la plata, el baño de plata. Se mancha y por eso es que se ve así. Pero es una trompeta muy bonita. Pues bueno, al momento son 1, 2, 3, 4, 5 trompetas que yo podría vender. Que ustedes pudieran tener en sus manos. Y pues les voy a contar un poquito el motivo por el cual estoy cambiando estas trompetas. No es que no funcionen. No es que no sean buenas trompetas. Al contrario, son buenísimas. Por algo las tengo. Si no, ya ni siquiera las usaría. Digamos, esta, la Galileo, que es en color mate. La ocupo más para grabar videos o para ir a programas de televisión. Porque es una trompeta muy vistosa. Es una trompeta muy bonita. Suena muy bien. Lo que sí para cierto tipo de repertorio. Como clásico, como académico. No me gusta tanto por el hecho de que está un poco opaca. Pero para la música popular es una trompeta muy buena. Tiene muy buen sonido. Esta todavía estoy indeciso, les digo. Pero si a ustedes les interesa, pues adelante. Aquí está. Y esta trompeta, todavía yo quisiera como compararla. La trompeta en Dove que yo vaya a adquirir con esta. Para ver cuál suena mejor, cuál me funciona más. Porque esta es una trompeta que me sirve muchísimo, que me ayuda muchísimo. Pero si ustedes la quieren, a mí también me serviría para hacer este cambio más fácil. La trompeta Sheno. Esta, les digo, esta es la trompeta que yo actualmente estoy usando. Es la trompeta que más me está sirviendo para este repertorio académico. Simplemente esta la estoy vendiendo como para escalar, para tener una mejor. Pero esta es una trompeta muy buena. La Bach. Lo único que me impide esta trompeta es como obtener más resistencia. Es una trompeta pesada. Es una trompeta con una campana muy grande. Con un mecanismo muy grande. Pero yo sé que a varios de ustedes les podría funcionar. A mí personalmente no me acomoda muy bien. Y pues está esta, que es la trompeta que he usado en los últimos años. En los últimos 3, 4 años yo creo. Y esta simplemente la cambio porque me limita. Me limita, pero tiene un muy buen sonido, un muy buen mecanismo. Pero no puedo ir con ella más allá. Y pues bueno, les cuento un poquito por qué hago el cambio. Como saben, yo he estado en una agrupación. En la agrupación de Los Ángeles Azules desde hace ya 11 años. Y me he dedicado casi 100% a tocar solamente esa música. Como saben, yo estaba estudiando en la Nacional de Música cuando se dio esta oportunidad. Y tuve que dejar la escuela, la música académica, el repertorio trompetístico. Y me dediqué 100% a tocar cumbias. Y todas estas trompetas a mí me funcionaban perfecto. Porque no había como tanta exigencia como lo puede haber en un concierto de trompeta. Para sacar ese repertorio adelante. Entonces, por eso es que yo podía usar estas trompetas. Ahora que me estoy metiendo mucho más. Ya llevo como casi dos años metiéndome en el repertorio de la trompeta. Estudiando más a conciencia de la trompeta. Sí me siento ya ahorita limitado. Y ya también me lo han dicho maestros. Mi maestro Alexis Morales ya me hizo esa recomendación. De que yo necesito ya una trompeta mejor. De mejor calidad, de mejores características. Obviamente esto es algo complicado. Porque el precio de esas trompetas sí es elevado. Ese es el motivo. No es que estas trompetas estén mal. De hecho, si ustedes quieren probarlas. Pueden hacerlo. Agendamos por ahí algo para vernos. Para que las pruebes. Y pues, ¿qué les parece también la idea de que documentemos eso? Que si alguno de ustedes se la queda. Que es lo que más me gustaría que se quedara en la comunidad. Lo documentemos. Que la gente sepa quién se las quedó. En donde, no sé si de repente se fue a otro estado de la república. O a otro país. Que lo documentemos. Y también podemos documentar la transición. El hecho de que yo ya no tenga estas. Y que yo vaya a adquirir las otras. Porque les voy a dar una pista. Estas trompetas no las voy a adquirir aquí en México. Ya después sabrán los motivos. El por qué las estoy adquiriendo en otro lugar. Pero me gustaría documentar eso. Me gustaría que ustedes estuvieran enterados de eso. Y me gustaría que las vieran. Que las escucharan las trompetas. Entonces, vamos a tratar de documentar todo eso. Si ustedes están interesados. Pues nos vemos para que las prueben. Para que se las lleven. Y hacemos algo también aquí para el canal. Tocamos juntos algo aquí para despedir estas trompetas. Pues bueno. Ahí está. Si alguno está interesado. Puede escribirme en mi Instagram personal. Irving-Sanchez. Con doble A. O Trumpeting. Yo creo que va a ser más fácil que escriban a Trumpeting. Porque ahí hay gente que me ayuda a contestar. Y entonces va a ser más rápido el movimiento. Ojalá queden aquí en la comunidad de estas trompetas. Me gustaría muchísimo. Y saber quién se la queda. Entregarla tal cual. De mano en mano. Muchas gracias. De este lado te dejo algunos videos que te pueden interesar. Entre estos hay algunos donde estamos tocando estas trompetas. Algunas reviews de ellas. Y más sobre el mundo de la música. Gracias. Nos vemos. Y más sobre el mundo de la música.